Música Música ¿Qué le pasa? Nada Música ¿Qué le pasa? Le estoy hablando No, nada, no me pasa nada Solamente ya ando contento, hombre Porque vendí bastante hoy Yo también vengo bastantes a veces y ando así Pues si ya sabe la alegria ¿Quieres aguantarme las galletas? Olga Le voy a poner agua a los tamales Ah, voy a poner la taza Ah, va, está bien, voy a ir Ah, va, está bien, voy a ir Música 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 Hola Música 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 Todavía no. ¿Y crees que no se puede poner la radio? Es el único que tiene aquí es la radio y queremos oírlo. No, ahorita no. No se hace así. No se hace así. Fíjense que queremos oír el sorteo. ¿Qué dices? Queremos escuchar el sorteo. Por favor ponga la radio. Que tan amable. ¿Por qué no vas a tener? No, no quiero. No, no quiero. No, no quiero. Allá adentro podemos ir. Póngala. El sorteo que va a haber hoy del arte. Póngala radio. No, ahorita no. Todavía no. Vamos a ir para adentro. No quiero mojarla. No, es que me van a escuchar ahí adentro. No quiero. No quiero. No quiero. Póngala. ¿Usted cómo sabe que yo tengo la radio? Porque nosotros sabemos que cuando pasamos usted, a veces usted la tiene encendida. No quiero. No quiero. Como me va a oír si no me voy a oír así. O nosotros nos dijeron que nos estén. Bueno. Bueno. Escuchando la radio. No. Escuchando música. ¿Por qué todas dicen que están escuchando la radio? Ah, pero me entendemos mostrar el radio. Yo voy a ayudar hoy, va a hacer sorteo. Sí, ya va a ser, ya va a ser, no quiere poner la radio. ¿Cómo saben que yo tengo radio? No le estoy diciendo que a veces cuando pasamos usted la tiene encendida. Y dice, oye, usted es el único que tiene. Y ya preguntamos en otras partes, ¿usted tiene nada más? No, ahorita no se va a poner la radio. No, ¿por qué no hacemos una cosa? No, yo soy el único que tengo radio. No, no tengo radio. Pero es que ahorita siento todo lo que nos... Póngalo usted. De aquí pasa la hora. Él vive lejos. Sí, él vive lejos. Póngalo usted, por favor. Póngala. Ahorita estoy escuchando la canción nueva que ha salido. Después la va a poder escuchar. Queremos saber... No, no, no. Queremos saber cuándo va a ser el sorteo. ¿Cuándo va a ser el sorteo? ¿Cuándo va a ser la radio? Póngala tú. Ah, pues amigo. No le compro ese radio, pues. Le damos así, le damos ahí el... Venga, véndaselo a él. ¿Va a ser el sorteo? Ah, si usted es el chamaco que vino de hoy, ¿verdad? Ya se fue. Ah, ok. Ya se está recordando, pues. Sí. Para la radio no la beso. No, pues nomás pongale pie eso. No, qué egoíta. No, casi. Póngale pie eso, pero usted sabe. Póngale pie eso, pero usted sabe. No, ahorita no, no. ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto quiere? Por favor. Póngale pie eso. ¿Póngale pie? Sí. Sí. No, es... No, es... ¿Vamos a entrar ahí a salir que sea? No. No, no. Amigo, a mí no se puede. Más que puede estar saliendo música. Buenas tardes. Buenas. No, ahorita no. No, no me interesa nadie. Hasta el luchón, pues. Vamos a ir hablando. La noticia de cuándo va a ser el sorteo, pues. Se lo ha comprado también y lo... Pues necesito saber también ahí cómo se está. Sí, pero ahorita no. Mire, si usted habla. Algo no se hace. ¿Qué decimos? Que de qué están los niños? Negociémoslo, amigo. Negociémoslo. No, ahorita no la vengo. A mí me siombra. Mire, ve. ¿Cuánto quiere, pues? Se la pongo bien fácil. Estos bichos ustedes que están venidos de una gran crema. ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto es? A mí me si amigo. No pasa así, pero... Ahí están las muchachas, pues. Bienvenido. Oh, bicho, güey. Qué pojo. Oh, güey. Por aquí me lo he hecho. Aquí va a ser la propia. Después va a ser, pues. Pero él no quiere poner una radio. Él quiere poner una radio. No, no. ¿Y qué apoya para dar, güey? En vacaciones está saliendo ahorita. No, no, no. Sí, pero ¿y por qué no quiere? Lo hubiera sacado. No, no, no. Lo hubiera sacado. No, no, no. Y por qué bien, güey. No, no. Ah, sí. Vaya, vay, me explico. Entonces ahí la gente embelezcada. Yo quiero un boleto, yo quiero un boleto. Y pues, nosotros con cierta precaución, por allá lo vimos, pero no le compramos. Uy, a ver qué podía hacer. Si, entonces, Rafa, ahora, ahorita, ya casi a la primera... Pues ni el reloj quiere dejarte ver. Eh, ¿me permite? Hay mexicano. Eh, ¿qué pasa? Ahorita a las media doce, mira. ¿Ya qué iban a hacer? Van a pasarlo por la radio y por la... La picosa. Y la chévere. Entonces, que eso queremos sintonizar ahí, mira. Eso le costaba decirle a él, decirme a mí. Ah, tú. Como es la fama tanto. No, este es un par de paletas. La fama tanto de su radio porque tiene que desguardar. Y él es el único que te ha dado. No, pero ahí mamá. Sí, pero ahí mamá. Sí, pero ahí mamá. Fue en México. Vaya, hijole. Allá va la bicha. Allá va la bicha. Mencho. Ey, me siento. ¿Qué pasó? Venga, compadre. Venga, para adelante. Venga, Mencho. Venga. Usted queríamos platicar. Usted va siempre. Relájese, hombre. Relájese. Déjanos que no lo maltrate así. Pues miren. Yo así lo estoy haciendo. Miren. Desde allá lo vienes jaloneando todo. ¿Qué tal cosa? Ustedes ya se portaron bien regachos con los otros. Casi teníamos trato y puchica. ¿Le queremos hacer otra vuelta? Nuevamente. Nuevamente. ¿La propuesta? Hay que uno pesa. ¿Cómo anda, vaya? Anda, pero... Permíteme. No vayan para la pata, hombre. No vayan para la pata. Yo sé que hay charco. Yo sé que hay charco. No hay posibilidades de que gane y que va a ganar. Criento. Hay que hacerle ver que va a ganar. Pues sí. Me siento. Usted mire. Puede decir acreedor de 150 mil y la juanda y para ver quién más va. También de la planta. De todas las plantas. Este. Ya. Así es ahí como la juanda va a mezclar. Miren. Aquí mire, en la palma de su mano, mire, al alcance de 10 pesos. Al alcance de 10 pesos. 10 pesos. Para obtener... 150 mil. Esta casa, mire. Esta casa la tiene sola. Sol. Allí puede jampar. ¿Aquí la tienes? Ajá. En la pura al barrio. Allí puede jamparme unos sillones, sillas. Hamacas, camas, mesa. Y dejas a morir. Uy, adentro. Pero miren. Miren. Menchito, no me vengas con esas cosas, menchito. No me vengas con esas cosas, menchito. Y entonces, pues. Yo ahorita para la casa voy. En otra. En otra. Ah, pues. Pero Mencho, si ya poco faltan. Pero que? Si ya poco puede faltar, pero ahorita el dinero... Ya falta un poquito, mire. A la mani y los hundillas que ganaron. Ya sé. Ah, pues. ¿Qué lo va a dejar? Ahí, déjame. Va a regresar. Mencho va a regresar. Déjame para allá para donde están las otras hipotadas. Las hipotadas. ¡Que mala! ¡Que humo, Lesslie! ¡Que bienvenido! ¡Que bienvenido! ¡Que bienvenido! ¡Que bienvenido! Tienes que romperme la pata, papá. Es que, Mara, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó de qué? Usted tiene pistola, ¿se acuerda que ya ves? Va a desgolpar. Va a desgolpar, pero pistola lo tenía yo. Ustedes lo sacaron. Ya dejémoslo en el tren en la habitienda. Le veníamos ofreciendo un hermoso loterillazo. Este es el propio loterillazo. Ya tengo el mío, querido. ¿Pero puede comprar este? ¡Pero no! ¡Aquí está el ganador! ¡Aquí está el ganador! ¡Aquí está el ganador! ¡Pues es el ganador! ¡Pues es el ganador! ¡Pues es el ganador! ¡Pues es el ganador! Este es el ganador. Estas colores vienen. Vi que no le he visto el número. ¡Mire! ¡Mire! Este es el número. Aquí tiene el mío también. No, yo con ustedes no hago trato. Vale, para. ¿Y para dónde lleven? ¡Ese ya no sirve! ¡Ese ya no sirve! ¡Ese ya no sirve! ¡Bien! ¡Si se ve el número está puendo! Está chupo. Pero allá no lo van a agarrar en la propia central. ¡Mire! 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 ¡Aquí tengo el radio! ¡Pusica! ¡Buenas tardes! ¡Buenas! ¡Pasa adelante, Don! ¡Bienvenido! ¡Pasa adelante! ¡Aquí no botella a ver! ¡Botella a ver! ¡Botella a ver! ¡Aquí mire! ¡Aquí está la próxima! ¡A cerrar la puerta! ¡Es que es que nosotros morrateros! ¡Compraríamos! ¡No! ¡Tú crees que mañuelos! ¡Pues! ¡Cuando vio a Carmelo! ¡Si! ¡Comparé con Carmelo! ¡Compré boleto! ¡Como que activas! ¡Como que positivo y negativo! ¡Shh! Esto le va a hacer efecto más allá! Mencho, pucha, salgale pobre hombre! ¡No me腹an de! ¡Ya! Necesita cambiar de nuevo! ¡No me están desgapando! ¿Cómo lo bajan? ¡Como va a creer Mencho! ¡Tan solo falta! ¿cuántas veces nos hemos hecho trato nosotros? Un minutito Si ya sí está cinco minutos 3 veces ya. ¿Y de qué andas en aquí, Menchito? A comprarte, Lidia. ¿Y qué deseabas? Ah, Lidia, no asusta. ¿Y por qué hacen esas caras? Porque tengo ganas, fíjese. ¿Y por qué es la única que tengo? Y azúcar no tiene boba. Es lo que logra uno para ganar los metidos. Pura cae temporal, estás bien. Pero estos muchachos no me dejaron que entrar. Es que espere, Lidia. ¿Azúcar quiere, dice? Pero ya va a llevarse, Lidia. Estamos haciendo un trato con él. Ahí vas a disculparme. Apártate, muchachita. Ay, nosotros con gran pena te espero si... ¿Quieres mejorar esto por allá? Ah, está bien. Díganse. Qué grande. Si hay otra. Se los podemos meter hasta aquí en el bolsillo de su camisa. Se los podemos cerrar. Así. Usted puede llevar que todo es especial. No, se necesita eso. ¿Por qué? Meter la mano. Ni los va a hablar. Cinco pesos. Cinco pesos. Está comiendo el lecho. Está comiendo la bolsa. ¿La guarda listo? No, pero es que en la mano se han recibido. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues salga hasta aquí. ¿Has visto, pues? Vamos a ver el nombre aquí. No, el nombre. No, el nombre. El nombre, creo. A ver también. 27.99. Esos son. Bueno. Entonces... Ya faltan poquitos minutos. Vamos, hombre. Ya, ya que ya prendió el radio. Ya. Un minuto. Vaya a participar. Miren los bichos como están de alegre, ve. ¡Ey! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Cuántos minutos! Vaya a disfrutar con la gente. Ya mire, ve. ¿Cuántos? Cinco. Cinco minutos, mincho. Entonces, me lo puedo comprar con... Vaya, vea. Ustedes verlo. Vaya a reunir ya con la... Vaya a reunir. ¿Qué? ¿Y qué van a ganar? Es que si menchitos... Eso estaba botado porque no servía. Mimchitos es pelado. ¿Y qué van a ganar, mis niños? Mi niño. Ay, mis niños. Ya están contentos, tal vez. Con papelito allá. Pero lleva un poque comprado. Azúcar, abrigole. De todo. Este está contento con papelito. Con la plebada. Y si el que estaba. Un papelito. Ahí está. Y nosotros mide cinco reales, mijo. Lleva un poco comprado, mi. No, estos 5 pesos los han costado sudor tras sudor, pero me he hecho una buena comida ahora. Piensando en mi, tutupa la va a poner. Y como va a andar ganando y me he hecho de este lado. El pa, lo único que tiene suerte es para pichas. Ya está con una cintona. Y usted dice que va a meter pichas en la casa y ahora que va a meter. Miren, miren. Él está contento con un papelito, él lo pone. Como si fuera bandera lo tiene el viejo allá. Miren. ¡Mechito! ¡Ey! Vamos a ganar, mechito. Estaba al marcar el higuelule. Vamos a ganar, pero vamos a ganar con nosotros sin correr. Ya, ganamos. Y cambia la bicicleta. Me he hecho el huevo. ¡Pucha! Te no ven a tu azúcar. Oye, que me hablaron. ¡Uy! ¡El azúcar! Le traigo. ¡Ah, va! Pero... Dice usted, entonces me la voy a llevar. Otro ratito lo venía a pagar. Porque si ya compré seguimiento de ellos, pero... Pues sí, usted, que va a despejar que no damos. Pero para otro rato. Ni necesidad. ¡Ay, Menchito! ¡Ey! 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 ¡Y! ¡Ey! Ya, en 곳! ¡Ey! Do Mira